Oíste, puñeta, mira, me voy a quedar con todo, ya no es de qué, puñeta. Yo me voy a quedar con todo, hueputa, ¿oíste? O sea, no es serio, eso no me importa un carajo. Me voy a quedar con todo, ya es una chica cabrona, papá. ¡Puñeta! Me alas de la moto, ¿oíste? El rambebicho, el rechota. Yo voy a ir con los dioses, puñeta, ¿oíste? ¡Mate la cama, que te hablo! ¡Ah, pues! ¡Uy, ya!